El monasterio de Nuestra Señora del Prado es un antiguo complejo monacal ubicado junto al río Pisurga, en la ciudad de Valladolid. Se encuentra cerca de las Cortes de Castilla y León y actualmente abierta dependencia de la Junta de Castilla y León. El monasterio fue de la Orden Caritativa de San Jerónimo, fundado en 1441 en la iglesia yermita de Santa María del Prado. Con una donación del abad de la Colestatia de Valladolid y con el apoyo teodónico de Ruy González de Avellanero y su esposa, contó con el patrocinio de numerosos nobles y monarcas, en especial de los reyes católicos. El primer monasterio se construyó entre 1440 y 1443. Era una obra primodestal. En 1480 la reina Isabel la Católica volvió a hacer la iglesia. Hacia 1481, por disposición de los reyes católicos, se autoriza a que en el monasterio de Nuchernida de Prado se instale la Real Imprenta de Bulas, donde se imprimieron las bulas recuzadas. De esta actividad tomó el nombre de Claustro de Bulas. Hubo reformas en 1673 y 1726. Fue desamortizado en 1821 y se destinó a cárcel y complejo psiquiátrico. Hacia 1965, hasta el 75, empezó la ruida deteriora, hasta su reconstrucción para ser utilizado por la Consejería de Educación y Cultura y Turismo, dependientes de la Junta de Castilla y Lloro. La fachada occidental subsiste tan como fuera reformada en 1673. Sobre el libro además de tres claustros, Sacristía, Sala Capitular, Gran Escalera y Refectorio. Responde en sus características generales a la época de Felipe III, en que se renovó completamente en estilo clasicista. La fortaleza del monasterio se construyó en 1726 por Fray Pedro Martínez, arquitecto benedictino. En una fachada, retablo de tres grupos que va disminuyendo en altura, tratando con perspectiva jugada y un carácter escenográfico típico del barroco. El cuastro principal, de 1605, cuadrado con dos plantas, ambas con arquería de medio punto y realizado en piedra. La baja, de orden dólico, con bóvedas de medio cañón. La alta, de orden corintio, con bóveda de arista. El claustro de bóvedas cuenta con la particularidad en sus muros, un reloj de sol y otro de luna, lo que ha hecho que este claustro sea también conocido con el sobrenombre de claustro del tiempo. La Diputación Provincial de Valladolid, completaria del templo, en 1981 estableció un convenio de colaboración con el Ministerio de Cultura para acometer la restauración y acudicinamiento para nuevos usos del monasterio de Nuestra Señora del Plano. La Diputación ya se encontraba muy lamentable estado de deterioro, más avanzado de lo que se cabía esperar, ya que a pesar de su buena presencia, se trataba de una fábrica pobre de construcción, en la que sustracción de materiales había producido importantes destrozos. Desaparecido, casi en su totalidad, la carpintería, ferracerías, balcones, plomos, conducciones y solados. Algunas doñas estaban hundidas y otras en peligro inminente de estado. Por otro lado, su condición, primero de presidio y luego de sanatorio psiquiátrico, no había contribuido a consolidar el monasterio en sus labores artísticos. Y yo sé que me información de nuestros términos interiores que aquellos muros guardaban. En diciembre de 1989, los presidentes del gobierno autónomo de Castilla y León y de la Diputación Provincial de Baudelí formaron un acuerdo de cesión del uso del monasterio a la Junta de Castilla y León. Dos primos de Guadil, rey de Granada, fueron enterrados en la capilla mayor del monasterio de Prado con mejores asolinajes. Recibieron de los reyes católicos el patronato para su enterramiento. Después de que Guadil el chico rindiera de Granada a los reyes católicos en 1492, Carlos y Názar, hijo de Muley Adnuracén y su favorita joaida de cristiana llamada Doña Isabel de Solís, se convirtieron al cristianismo, siendo Carlos el mayor, bauticado como Fernando y Názar como Juan. Ambos infantes establecieron su domicilio en Valladolid, en una casa situada próxima a la iglesia de San Pablo. La madre, Zoraida, también recuperó la fe, pasando a ser conocida como Doña Isabel de Granada. Los dos carayones vivieron casados con damas ilustres y Don Juan de Granada sirvió al emperador Carlos durante el conflicto de la ciudad de Castilla y ostentó el cabo de gobernador de la iglesia. Gracias.